Hola Virgo, bienvenida a la guía angelical, yo soy Mati y lo que vamos a estar leyendo ahora mismo para ti es la lectura de la semana semana del 1 al 7 de febrero y vamos a ver lo que se viene Virgo, Virgo, quiero agradecerte tu asistencia al webinar de el despertar de tu poderoso guerrero interior quiero también, como se llama, agradecer a todos los que están en el webinar que me vienen siguiendo por el canal de YouTube, por Facebook, por el Instagram por también el Telegram, el canal de Telegram que está, 1, 2, 3, 4, que está dando mucho de sí Angelitos, contaros que, bueno, muchísimas gracias por todos los que están en el curso entonces, gracias por vuestros ánimos, gracias a aquellos que se siguen inscribiendo a pesar de que ya terminó y por eso vamos a hacer una segunda edición la segunda edición está empezando en febrero, así es que hay que ponerse las pilas ya el link te lo dejo abajo, sí, y hay mucha gente que a último momento dijo, es que yo también quería y ya se había encerrado el cupo así es que estamos ya volviendo a recibir gente esta vez toma nota rápido, suscríbete, inscríbete tienes abajo todos los contenidos en este link anda y vas a ver lo bien que se está, la gente está sumamente contenta segunda cosa, no te olvides de seguirme por Telegram ahora que no sabemos qué pasa con las redes sociales ahora que no sabemos de qué va el mundo en Telegram estamos no solamente publicando los vídeos que tú ves también estamos publicando información importante y también lecturas inéditas solamente para Telegram Virgo, empezamos contigo Virgo, las cartas me hablan de trabajo me habla de una unión muy buena tal vez de un trato, de un contrato, de unos papeles gracias a una persona que es como conocido, conocida tuya tal vez es una amistad tal vez es una persona que viene a aportar un capital a aportarte una buena venta por la cual ganas un dinero, sí me dice también que se viene como una especie de yo no sé si es por un tema de banco o del Estado que estás pasando como esta necesidad o justamente vienen cuestiones un poquito más adelante en el tiempo de que te tengas que estar protegiendo, sí de las cuestiones del Estado de si le debes algo al banco yo veo todo esto bastante unido con todo lo que está pasando allá afuera de esto que no nos dejan hablar enfrentándote a digamos a todas estas vicisitudes que han habido con nuestra economía mundial ahí creo que me entiendes y que tú realmente que lo estabas tal vez pasando mal viene un momento de excelentes ideas viene un momento gracias a esta persona conocida tuya de hacer un cambio y dejar atrás esta etapa complicada, difícil y más bien te veo en posición de celebración en posición de de hacer las cosas mejor de que esta persona realmente te ayude y ennoblezca tu trabajo yo no sé si esta persona te provee de ciertas ventas o compra cosas que tú vendes o hace alguno de los servicios lo bueno va a ser que tu posición mejora muchísimo lo bueno es que se hace como una especie de buen trato entre vosotros si fuese cuestión de tu jefe va a estar valorando tu trabajo muy a pesar de todas las complicaciones que hay por fuera ok entonces la verdad lo veo veo una semana muy positiva donde estás recibiendo ese dinero esa ayuda esa aportación tal vez que tú puedas estar necesitando vamos a ver vamos a ver ahora cómo está el tema el tema del amor el romance para Virgo 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 me dice hay personas de Virgo que quieren regresar a estar o ver con gente de su pasado Virgo se va a sentir muy tentado muy tentada a escribirse con estas personas del pasado a ver cómo tienen la vida a ver cómo es que están sí y yo creo que esa puede ser esa tendencia tuya vámonos a ver entonces qué pasa en ese sentido Virgo puede estar teniendo entonces esa tentación de ir al ataque de romper ciertas barreras que veía o creía oportunas ok y yo creo simplemente que tú puedes estar queriendo comunicarte con esta persona recordar viejos tiempos dar pasos de avance hacia esta situación pero sabes qué va a estar pasando que es es como una cadena que no has logrado romper con esta persona y y te vas a dar cuenta que esta persona yo creo que tiene pareja yo creo que tiene otros intereses yo creo que está como enamorado enamorada o está con alguien más y tú yo no sé si esto sucedió de casualidad que en eso te lo volviste a encontrar o te la volviste a encontrar y esta semana tienes esas esas grandes ideas de ir a por todas le voy a escribir le voy a decir como no sé qué y ya te estás montando un poquito la moto Virgo quédate tranquilo tranquila yo creo que esto ya no es para ti ok esa persona me sale con alguien más y me sale enamorado o enamorada de esa otra persona yo creo que ya no hay cabida no te hagas tantas ilusiones porque me puedes terminar un poquito triste ok entonces si estamos hablando de alguien del pasado no hay gente nueva el mundo está lleno de gente vale vete a por lo nuevo es por lo menos lo que esta semana me están diciendo cartitas para ti ok venga vámonos a ver una bendición para Virgo esta semana Virgo qué bonito qué bonito porque las cartas me dice que vas a tener como una especie de aliado o aliada esta semana que te va a dar como una especie de soporte en ciertos planes que tú tienes es más te va a dirigir a ayudar a cumplir ciertos ciertos planes muy felices que tienes dice que tal vez esta persona te ayuda en un momento en que pierdes fuerzas en que no sabes cómo ligar lo que está pasando alrededor de tu vida y te dice te va a dar creatividad te va a dar ideas te va a dar nuevos conceptos para que puedas llevar a cabo estas situaciones qué bonito y que puedas manifestar aquello que estás queriendo me encanta me encanta porque esta persona te hace de guía en un momento ya te digo como de carestía de ay que hago nada me funciona y esta persona viene y te dice claro que sí mira esto esto y esto ves lo haces y tú wow me encanta me encanta porque a veces estamos en ese en ese momento mira aquí es como tú sintiendo que te faltan un montón de piezas un montón pero las tienes ahí delante y no las logras ver y esta persona viene a darte ese empujoncito que tal vez necesitabas me encanta ok vámonos 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 con un mensaje de los ángeles para ti un mensajito de los ángeles Virgo qué te dicen estos angelitos Virgo angelitos qué te dicen vamos a ver ok perdón que las he puesto así y yo creo que las herramientas las quería poner así ok perfecto entonces me dice justamente que te lances que te que te tires a la piscina sí para que puedas co-crear tu nuevo mundo co-crear qué quiere decir que tú vas hablando con el universo vas pidiendo las piezas que te faltan como antes me lo mostraban sí para ir creando ese nuevo mundo tú lo creas con el universo te dejas llevar por ese camino que te da sí y dice también que en ese nuevo camino hay cosas que van a salir de tu vida entonces déjate que el universo lo que retire significa que ya no lo necesitas que ya acabó ese tiempo y que vienen nuevas cosas quédate con ese concepto sí hay gente que me dice es que no sabes lo mal porque me ha pasado esto y para colmo se me rompe el móvil y no será que el universo pensaba que necesitabas un nuevo teléfono que te venía mucho mejor que el anterior pues no dejes pasar esa oportunidad de aceptar y co-crear con el universo tu vida ok vámonos con una lotería Virgo para esta semana a ver qué te dicen las cartas Virgo ok me dice que esta semana tal vez no es tu semana para como se llama ganar esa lotería que tal vez hay que esperar un poquito más y para el sí y el no dice que esto no es lo que más te conviene dice habla con tus guías haz una meditación y tendrás las respuestas ok angelito mío espero que tengas una muy bonita semana te veo en el webinar te veo en telegram nos vemos pronto bye bye